De nuevo podemos poner en servicio el Móvil 9, que ya era de público conocimiento el problema que había tenido. Y que, bueno, gracias al aporte de cuatro empresas, que son Forestal Pico, Petrosurco, Pelayo y Fedea. Y Total Diesel, como decía, también que fue el que se encargó de la instalación del motor. Así que para ellos, gracias infinito, infinitamente gracias, porque eso hizo que rápidamente tuviéramos esta unidad, que es muy, muy importante para el funcionamiento de nuestro cuartel. ¿El aporte de las empresas es imposible tener el Móvil 9 operativo, no? Nosotros habíamos hecho una gestión, tengo que ser sincero, habíamos hecho una gestión con el gobierno, sabemos que el gobierno, los tiempos del gobierno, son distintos a los de las empresas, obviamente. Y estamos gestionando ese dinero, igualmente desde el gobierno nos han dicho que no sabemos qué monto, pero que el dinero está, que va a venir un subsidio extraordinario. El camión cuando se rompe, nosotros, la gente de Total Diesel empieza a desarmar, y bueno, ya ahí empezamos a ver que era inviable para nosotros para poderlo reparar, así que decidimos traerlo hacia la institución, y aquella imagen que sale donde el camión viene enganchado atrás de la grúa. Y bueno, de inmediato al día siguiente, creo que se empiezan a conectar gente de las empresas que hicieron el aporte, y en un principio creo que se conecta a FEDEA, que se pone a disposición con nosotros, la gente de Petro Surco, y después entre ellos coordinaron y aparecen estas cuatro empresas que se hacen cargo de la reparación del motor. En realidad coordinaron entre ellos, fue algo que lo charlaron entre ellos, nosotros simplemente lo único que gestamos fue el presupuesto, y hacer emitir las facturas para que ellos paguen. Tal es así que el motor todavía no había salido de pico hacia Córdoba, y ya estaba apagado el 70% de la reparación, ya estaba apagada, o sea que eso demuestra la celeridad con que hizo todo. La idea nuestra en su momento cuando se rompió, era empezar a buscar la forma de cómo la íbamos a emparchar, lo más económico posible, más si la derogación la tenía que hacer la institución. Cuando aparecen las cuatro empresas estas, desde un principio gente de ellos nos dijeron que lo que había que hacer, era un trabajo totalmente a cero, por eso se decidió mandar el motor completamente a Córdoba, donde hay una empresa que se dedica exclusivamente a este tipo de motores, y se reparó a cero, totalmente, de punta a punta, está todo hecho a nuevo, o sea que quedó un motor cero kilómetros. Yo lo que quiero es invitar a todo el comercio piquense, a las instituciones, a que reconozcamos un poco más a bomberos, de realmente la institución que son, y de lo bien que le hacen a la ciudad, de las necesidades que todo pico tiene de bomberos. Así que, en cuanto se pueda, dar siempre una mano y estar con ellos para acompañarlos. Estamos muy contentos de poder haber hecho este aporte, y fundamentalmente, como dice Juanpi, es una entidad en la cual debemos apoyar mucho. Sabemos que todos los días escuchamos la sirena, y todos los días salen a hacer alguna actividad en beneficio de todos, así que, bueno, a partir de ahí, debemos tener en cuenta que es una prioridad para la ciudad, y también es un desafío que tenemos como sociedad, que con los nuevos edificios que hay en alto, bomberos todavía no tienen la posibilidad de atenderlo rápidamente y con instrumental apropiado, así que debemos todos hacer el esfuerzo para ver si podemos conseguir y ayudar a que bomberos tengan la posibilidad de atender ese tipo de siniestro. Así que nosotros estamos muy contentos, y agradecemos a la comisión y al grupo de bomberos todo lo que hacen día a día por la sociedad y los pueblos vecinos. Gracias.